Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo juego gratuito para PC y es que los amigos de Epic Games nos están regalando el clásico Senue 3 un juegazo donde los haya, así que vamos a obtenerlo como veis su precio habitual es de 29,99 y está gratis hasta mañana, día 17 de diciembre de 2021 a las 5 de la tarde así que no perdáis el tiempo y haceros con él, simplemente es darle a obtener vamos a ver que pasa está tardando, se está haciendo derrogar se ha quedado pillado, bueno no pasa nada simplemente es eso, darle a obtener y os saléis con el juego no tiene más historia yo lo estoy haciendo desde la aplicación, quizás se me haya quedado pillada pero bueno, vosotros lo hacéis desde el enlace que os voy a poner en la descripción que será la página y ahí no tendréis problema así que nada, esto es todo, un saludo y haceros con este juegazo hasta otra así que nada, esto es todo, un saludo y haceros con esto, un saludo y haceros con este juegazo